Bueno, la primera vez que yo fui a ver, fui a ver a Néstor cuando asumió la presidencia. Yo era muy ignorante, no tenía ni siquiera estudios. Vivía en la calle con mi nena más grande, que hoy orgullosamente digo, se está preparando para ser una trabajadora social, para reparar personas vulnerables rotas por este sistema de miércoles, que evidentemente va a tener mucho trabajo con la destrucción que se está haciendo. ¿En el 2003 vivías en la calle? En el 2003 vivía en la calle, dormía en la guardia del hospital Ramos Mejía y vendía pañuelitos en la calle. ¿Y después qué fue ocurriendo? Y después fue ocurriendo que empezaron a aparecer oportunidades, pude salir de la calle, alquilar una pieza, pude estudiar, pude tener un trabajo con obra social, obra social, estoy aportando una jubilación, pude criar a mis hijas dignamente, yo no tenía que ponerle a mi nena cartón en los agujeros de los zapatos. Entonces estoy tan agradecida por todo lo que estas personas hicieron, Néstor y Cristina, que realmente agradezco cada día poder comer, seguir viviendo bajo techo, seguir usando mi obra social y como no me olvido de donde vengo, y sé que cada día hay un montón más de miles de familias que están como yo estaba, vine a llenarme de desesperanza para transmitírsela a toda esa gente que cada día me acerco a darles un abrazo o un paquete de galletitas o lo que está en mi posibilidad. Y vine, que ahí vine con una amiga que es la primera vez que viene y le dije, vení que vas a sentir lo que es la energía del amor de un pueblo, que sabe que hay alguien que puede ponernos curitas a todos y empezar a arreglar esta situación desesperante. No quiero que ningún chico esté más como yo estaba. ¿Cómo te va a escuchar la señora? Gracias Miguel, gracias. Señor Escumo, ¿cómo es su nombre? ¿Qué tal Tomás? Buenas noches. Saludos a todos los de C5N, conozco a varios porque ando por todos lados, están siempre presentes. Felicitaciones por jugarte la vida cada día, vos y todo el equipo, con las investigaciones que hacen. Ustedes me dan tanta esperanza como me da Cristina y como me da Ramos Padilla. Gracias, gracias por estar. ¿Cómo te llamás? Me llamo Alejandra. Alejandra, muchas gracias en serio por las palabras. Nada, te escuchaba y es impresionante. Uno ve distintos actos políticos en la Argentina y también ha visto actos políticos, digamos, en otros países. Y es muy pocas veces lo que acabas de describir vos, gente que llora, que se emociona, que siente amor por quien está hablando. Digo, esto es, se me pone la piel de gallina en serio, al margen de si uno coincide o no con lo que ustedes hacen, lo que ustedes piensan. Yo me siento identificado con vos, absolutamente, claramente me siento muy identificado con la gente que la ha pasado mal y que la ha podido remontar. Claramente eso me imagino que cuesta muchísimo. Pero contame, ¿por qué? No tenés idea porque perdés la categoría de persona. Ya nadie te considera persona. Sos más, este, sos menos importante que un perro de raza porque al perro se agachan y lo acarician o cualquier perro callejero. La persona pierde todo el valor cuando, cuando no se queda con nada y está en la calle en la miseria. Por eso yo vendía pañuelitos. ¿Sabés por qué Tomás vendía pañuelitos en vez de pedir una moneda? ¿Por qué? Porque yo sentía que vendiendo pañuelitos yo era digna, tenía mi trabajo, mi pequeño humilde trabajo de vender pañuelitos. No me iban a robar esa dignidad también. ¿Sabés lo que me pasó ayer? Y si tuviera que... Te lo voy a contar, ayer me pasó una cosa increíble. Tenía un par de zapatillas porque vi una nena que estaba en la calle con su madre y le dejo un par de zapatillas para su nena. Y la mujer que estaba tirada en la calle sacó 5 pesos y me quería pagar la zapatilla. Eso es... Esto es increíble. Esa es dignidad. Y se está viendo mucho, lamentablemente, mucha gente en esta situación, que vos hacías la comparación exacta, precisa, increíble de compararla con un perro de raza, ¿no? O con un perro cualquiera, te digo. Hasta un perrito cualquiera por ahí tenía más atención. Porque al perrito lo acariciás y seguís de largo, pero, ¿viste? La persona se invisibiliza cuando está en la calle, sin nada. Calculá que dormía en la guardia de un hospital que hoy está plagado de gente durmiendo y que a veces ni siquiera dejan entrar. Si yo tuviera que definirte en pocas palabras lo que hicieron Néstor y Cristina por mí y por mi nena, es una frase muy corta. Nos volvieron a parir. Nos volvieron a parir. ¿Cómo esperas esto? ¿Qué esperas de Cristina? ¿Qué esperas que haga Cristina en los próximos días? La verdad que me parece que realmente es un atrevimiento pedirle que vuelva. Que vuelva a reconstruirnos a todos aún, a las que trataron de destruirla durante todo este tiempo. Y destruir la memoria de Néstor y destruir todo lo que se hizo. Pero ojalá de todo corazón, Cristina, si me ves, yo soy la señora que fui a la puerta de tu casa en el 2016 y te di los papelitos celestes y blancos y los volantes que tiraron el 25 de mayo del 2003 cuando asumió Néstor. Y un rosarito de salicidito para que vuelvas rapidito. Señor, te pido por favor, ya no por mí tanto, sino por todos los que están como yo estaba. Por favor, Cristina, volvé. Vamos a estar todos y todas y todes acompañándote y abrazándote. Y te voy a decir algo más. Yo creo que hasta la señora, más envidiosa de la persona y la mujer hermosa que sos vos, que te critica todo el tiempo y que dice barbaridades, va a seguir diciendo esas barbaridades, pero en el cuarto oscuro va a acariciar tu boletito y la va a poner en la urna. Porque aún esa gente está desesperada por volver a tener dignidad y pan en la mesa todos los días y un litro de leche en heladera. Cristina, por favor, volvé. Por nosotros, los humildes, los que éramos los nadies, antes de que Néstor y vos vinieran a dignificarnos. Por favor, Cristina, por la memoria de Néstor, volvé. Te mando un beso grande. La verdad que es muy difícil después hablar de lo que acabas de decir. Son palabras sabias, son palabras increíbles, verdaderamente, que uno solamente las puede adquirir con la experiencia que evidentemente tenés vos. Una experiencia, evidentemente, de dolor, de sufrimiento por tus hijos, por vos. Y es muy difícil equiparar lo que uno puede decir a lo que acabas de decir. Te mando un beso muy grande, en serio, en serio. Yo te mando otro grandote. Nunca, nunca pensé que iba a poder salir de la situación en que estaba. Y la otra persona que también hizo mucho por lo más vulnerable se llama Alicia Margarita Kirchner. También, doctora, un beso enorme por todas las veces que puso un plato de comida en nuestra mesa hasta que logramos salir adelante. Que Dios las bendiga y que puedan volver. Muchas gracias. Y a ustedes, eternamente agradecidos. Muchas gracias, señor. Ustedes nos están devolviendo la esperanza. Gracias por resistir. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a vos por estas palabras. Miguel, increíble lo que ha logrado Miguel en la rural. Gracias, Miguel. Ya en cualquier momento volvemos, ¿sí? Ya volvemos conmigo. Gracias, gracias.